Y es el primer gobierno, creo que debe ser un caso ahora, después lo vamos a hablar con Fernando Alonso, a nivel mundial, que recibe una asistencia del FMI de 50.000 millones de dólares, que ya se lo fumaron. Así. Sin ningún tipo, hay que decir las cosas por su nombre, se fumaron un FMI. Y si no mire las estadísticas, hoy, justamente hoy, la Universidad Nacional de Avellaneda, que está haciendo trabajos realmente muy buenos y muy certeros sobre la economía, mire lo que dice justamente sobre este tema, de 8, 8, 8, de cada 10 dólares del acuerdo, ya salieron de la economía argentina. Recibió hasta este momento, porque faltan, no se sabe, si van a desembolsar los 5.400 millones restantes. Ayer, en este programa, el periodista de Página 12, Tomás Luquin, nos anticipó que justamente hay tres directores de Europa, tres países de Europa, que se niegan a seguir dándole vía libre al gobierno de Mauricio Macri. Bueno, mire, 8 de cada 10 dólares del acuerdo, ya salieron de la economía argentina. Prestaron y recibió Argentina, el gobierno de Macri, en estos tres años y ocho meses, 44.867 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, 27.460 millones salieron del sistema, 9.180 millones de dólares fondos Golondrina. Los que vinieron a ser la bicicleta financiera, la timba financiera que les dio este gobierno y, si te he visto, no me acuerdo. Saluti, engrosaron sus bolsillos, nos dejaron más pobres de los que éramos. Porque realmente va a ser un caso el gobierno de Macri para, desde muchos puntos, desde muchos puntos para un análisis político, pero económico, sobre todas las cosas.